Bien, pues lo habíamos dejado aquí, vamos con el capítulo 2, segundo trimestre A ver qué nos cuenta el juego Salimos Vale, tenemos el laboratorio informático, la cafetería y el invernadero Vamos a empezar por el laboratorio informático Tres llavesitas, o sea que no es muy complicado Vale, este también tuvo una parte en la que me quedé atascado Vale Nada por aquí Por aquí nada, por aquí nada Cogemos este tubo Y aquí nada Nada, cogemos este tubo Y vemos este tubo La rata, como he visto, se acaba de esconder Tubo de tubería Tubería Y tubería Vale, ahora tenemos que hacer que ande ¿Cómo? Pues Bueno, aquí tenéis el reglamento del Sudoku Que no lo he visto, vale Supongo que todo el mundo, si os gusta este tipo de juegos, os gustarán los Sudokus Tenemos un Sudoku aquí Como podéis ver Y es más fácil hacerlo Primero por letras y luego por número O al revés Primero por número y después por letras A ver, vamos a hacerlo Sudokito Para ver cuál es Ah, bueno, espérate Primero tengo que conseguir las monedas Yo voy más Porque a la rata le encantan los donuts Y si queremos cazar a la rata tenemos que conseguir Si queremos conseguir las ratas tenemos que conseguir el donut que hay ahí en la máquina Vale, cogemos la calderilla Esto si queréis lo podéis abrir también Que no pasa nada Y nada, ahora sí Vamos con el Sudoku A ver Voy a empezar por los números, vale Entonces voy a hacer una cruz Y tengo el Arriba a la izquierda Tengo el 2 El 1 Y el 4 Es decir, que me falta El 3 Abajo Tengo El 4 Pero también tengo el 2 y el 3 En la misma columna O sea, es decir Que abajo del 4 va el 1 Y luego Tengo El 1 y el 4 Vale, no No puedo seguir Vamos a seguir con la siguiente Arriba a la derecha Tengo Abajo a la derecha El 2 Pero tengo el 3 El 4 y el 2 Es decir, que abajo a la izquierda va el 1 Y ahora Abajo a la derecha Tengo El 1 Arriba a la derecha Y el 3 Abajo a la izquierda Entonces Con los números que tengo Con los números que tengo ¿Dónde puedo jugar? 1, 2 Vale, mira La fila de arriba La fila de arriba Onde está el donut ¿Vale? Tengo A la izquierda Tengo el 1 y el 2 Es decir Que no puedo poner en esa fila Ni el 1 Lo tengo que poner El 3 y el 4 Pero En el cuadro de arriba A la derecha En la primera fila de arriba El 3 lo tengo abajo Es decir Que en ese no podría ir el 3 Así que ahí va el 4 Y el 3 es el último Espero que se esté entendiendo ¿Vale? Es que yo viéndolo en el papel Es mucho más fácil Y ahora En la fila última ¿Vale? En la última fila Tendría el 3 El 2 El 1 El 4 Y abajo Tendría 1, 3, 4 En la casilla de abajo A la derecha Para que este sería el 2 Y este sería el 3 Y este sería el 2 ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo con las letras Tenemos La La B Y la D O sea Quiero decir Que eso es la C Aquí tenemos la B Aquí tenemos la B Aquí la C Y aquí La B Lo de haber es utilizar el ratón Y marcando lo que estoy haciendo En verdad También me acabo de dar cuenta Vale Entonces De aquí Tenemos las 4 Vale De esta fila Tenemos 3 Tenemos la C La D La B Y aquí iría la A Vale Vale De esta fila Tenemos Tenemos la B Y la C Pero La A No puede ir aquí Por lo tanto Aquí iría la D Y Aquí Iría la A Y ya que estamos Aquí Tenemos la A La B Y la D Este sería La C Entonces tenemos Que este es el C4 Echamos una moneda Y conseguimos El Donut Venimos aquí Colocamos el Donut Y conseguimos La Rata Nos traemos la Rata aquí Y se va a encargar De darnos Electricidad I did not anticipate The rodent Assisting you That turmeric Sadly That rat Will be no help In bypassing My lasers No ¡Suscríbete! 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 donde se acababa el disquete lo que pasa por no ir mirándolo todo ojo con el cuerpo inténtico fallido número 13 esto es importante juraría que le sacábamos el disquete de aquí pero no es que no recuerdo que se acababa el disquete vamos a intentar seguir hemos dicho que esto es el construcción de cuerpo robótico intento fallido número 13 vamos a intentar poner aquí un 13 8 y 4 y 1 13 vale y en cualquier ordenador entramos en el virus y ponemos era 1101 aquí sacamos el disque y tenemos el virus 13 que es el que vamos a meter aquí análisis y pisar como veis tenemos una serie de pantallas aquí y ese número de pantallas equivale al número de baldosas que hay en la pista de baile entonces dice que pisemos mirando de frente el segundo este lo veis ahora esto lo indica donde estamos nosotros y tenemos que llegar hasta aquí pero no podemos pisar esas casillas pues que haríamos irme para acá ahora llego aquí otra vez estamos aquí y tenemos que llegar aquí pero no podemos cruzar por esto porque hacemos nos salimos del tablero del y pisamos aquí y ahora como veis está al revés es decir yo estoy aquí y me lo marco como si estuviéramos aquí está al revés vale entonces tenemos que llegar a esta casilla que voy a hacer aquí adelante hay una que explota delante mí hay una que explota pues no me voy a complicar me voy a salir del tablero y voy a andar por aquí hasta esta ay he pisado una mierda estamos en esta porque pisa una y no había ninguna ah porque tengo que ir a esta a ver me salgo pisa aquí y ahora estoy aquí y tengo que ir a esta la tengo que ir a esa y puedo ir perfectamente por aquí oh no me lo puedo creer es que es que se me mueve me pega unos saltos muy raros tío me voy a dejar de tontería vamos a hacerlo a lo seguro a ver yo estoy aquí estoy en esta si voy para adelante piso pero si voy para atrás no y ahora tengo que ir a esta no sé por qué antes me la da por fallo se habrá movido un salto de estos raros vale venimos por aquí vale no sale esto es un puzzle protocolo acciona las palancas desde el valor más abajo a más alto entonces tenemos el 1 es el rojo los cuadrados los rojos vale tenemos este tenemos este y tenemos este vale el segundo valor cuál sería más bajo el triángulo azul que sería este este no tiene así este también tiene triángulo azul pero este no entonces el tercer valor cuál sería más bajo el blanco esa va ese tiene este este ese blanco vale pues ese sería el primero el siguiente sería este y el siguiente sería este segundo valor el triángulo el cuadrado amarillo cuadrado amarillo cuántos hay uno digo porque si acercáis veis que aquí hay un cuadrado y esto es amarillo vale cuadrado amarillo cuadrado amarillo hay dos cuadrados amarillos siguiente valor del cuadrado amarillo el blanco triángulo blanco este sería triángulo amarillo triángulo rojo el rojo está antes que el amarillo entonces quitamos el rojo y quitamos el amarillo siguiente cuadrado azul azul ahora es este no hay otro y último el blanco 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 hay dos los triángulos unos amarillos otros blanco el blanco está antes que el amarillo vale pues entonces el blanco y el amarillo vale otra insignia siguiente siguiente Siguiente, cajetería, de dos llaves, facilita. Saborea un buen batido, vale, lo de siempre, vamos a ir mirandolo todo, no, tiene que echar algo, eso se lo puede comer, el extintor te lo puedes llevar, esto es información para el microondas, eso te lo puedes comer, lo puedes comer, mira aquí viene un tenedor, nos tenemos que llevar ese tenedor, ¿por qué?, porque nos va a servir para abrir uno de los candados, que es este, vale, un candado fuera, venimos por aquí, y vemos que dentro del microondas hay otro tenedor, ¿no?, vale, pues miramos, carne indeterminada, 335, 335, está ardiendo, que hacemos, usamos el extintor, tenemos otro tenedor, este no es, este si, porque no encaja, ahora, y nos falta un tercer tenedor, nos falta un tercer tenedor, que donde estaba, aquí, y con este, quitamos el tercer candado, cogemos el batido, nos lo bebemos, vale, tenemos que buscar el antídoto, entonces, aquí tenemos una cerradura, y aquí tenemos la combinación, ¿vale?, lo veis es como cuadrado, círculo, U, cuadrado, ¿vale?, vemos aquí, la colocamos, cuadrado, círculo, cuadrado, vale, entramos aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, yo recuerde, nada, estos son guisantes, nada, esto lo vamos a tener que utilizar más adelante, y de aquí, no, de aquí no, donde era, donde era, donde era, de aquí, cogemos esto, un cubito con una llave dentro, lo vamos a echar aquí, y cogemos la llave, con esta llave, vamos a abrir esta puerta, vale, quitamos esto, y como veis, tenemos queso, manzana, pilete, y pan, venimos donde hemos estado, en el congelador, y tenemos que el queso está arriba, la manzana está a la derecha, el filete está arriba, y el pan está abajo, pues venimos aquí, y pulsamos, arriba, derecha, arriba, abajo, entramos aquí, bajamos por el montacarga, pegamos la llave, y nos vamos para arriba, vale, la llave, pero, todavía no sabemos que tenemos que hacer, así que vamos a buscar por aquí, aquí tenemos, como veis, un cerrojo, vamos a, ay, me falta, no he cogido, aquí podemos utilizar el extintor, como es un plato que está sucio, vale, limpiamos el plato, es que me acuerdo que cogí un cuchillo, pero no recuerdo dónde, limpiamos el plato, vemos que tenemos ahí, como una combinación, vale, el cuchillo donde se cogía, tío, bueno, con esa combinación, nos vamos a venir aquí, y si os fijáis, tenemos el salero, que es eso, con el triángulo, el triángulo, el triángulo negro, y nos dice, que el uno está arriba, hay que girar a la derecha al dos, girar a la izquierda al tres, y girar otra vez a la derecha al cuatro, vale, entonces sería, dos, tres, y cuatro, pues no lo he hecho bien, a ver, lo hacemos de nuevo, dos, tres, y cuatro, ahora sí, antídoto anticuado, el solange, una pizca de lo que te envenenó, tres pizcas de lo contrario, un toque de agua mineral, y mezclado no agitado, vale, ahí tenemos el, lo que nos salva, pero, todavía no sabemos qué es lo que nos ha infectado, entonces tenemos que buscar, no sé dónde saqué yo el cuchillo, pero aquí no estaba, aquí, cuchillo, yo sabía que había encontrado cuchillo por algún lado, vale, con este cuchillo, vamos a venir aquí al fondo, vamos a cortar la tarta, rojo, amarillo, rosa, azul, rojo, amarillo, rosa, azul, enciclopedia del veneno, dice, el calabar provoca visión amarillenta, retortijón y la muerte, la belladona provoca visión púrpura, que es la que tenemos, palpitaciones, que es el pum pum que estamos escuchando, y la muerte, entonces, ¿con qué nos han envenenado? con belladona, que nos dice el antídoto, una pizca de lo que te envenenó, tenemos que echar belladona, tres pizcas de lo contrario, que es la otra, un toque de agua mineral, y agitado, no mezclado, como J-Bomb, entonces, venimos aquí y usamos, belladona, uno, dos, y tres de calabar, uno de agua mineral, y lo mezclamos, nos lo bebemos, y lo hemos solucionado, otra insignia, otra insignia, seguimos, nos queda que, el invernadero, con el lío, ¿no? dos, llavesita, o sea, que no es muy complicado, estos puzles, para no defendirme, un poco, un poco, un poco, un poco, prepara el té perfecto, añade agua, lleva en la emullición, vale, vale, empezamos, ahí tenemos, A más B, ¿vale? venimos por aquí, nos faltan unas plaquitas, vale, la X marca el lugar, no podemos aumentar con las abejas, la X marca el lugar, nada, por aquí, se prepara el té, vale, nos falta una bombona, etcétera, etcétera, seguimos, aquí nada, ahí tenemos una combinación, que no la sabemos todavía, el verdadero amor florece aquí, una pala, la X marca el lugar, collar, la X marca el lugar, Sevilla de serenité, vale, tenemos un collar, que tiene unas letras, y tenemos, A, B, más, K, Z, pues si ponemos, A, B, más, K, Z, abrimos aquí, y de aquí, nos vamos a llevar, las plaquitas, y tenemos que ordenar esto, como esto, vale, las grises estarían, a los bordes, y las azules, en el centro, y conseguimos, y conseguimos, la bestia, vamos a usar la bestia, estamos más cerca, aquí, nos damos un laboratorio, aquí hay una combinación, que tenemos aquí, que, por el peso, vamos a pesar esto, vamos a pesar esto, tenemos que tener 0,23 gramos, vale, pues si nos venimos aquí, lo que pesa, por más, entre 0,2 y 0,3, es, GT, aquí escribimos, GT, pero nos falta, vale, entonces, venimos aquí, y vemos que tenemos, que los cloroplastos, los cloroplastos, también tienen, un ADN, vale, que es el cloroplasto, los circulitos, esos verdes, que vamos a hacer, vamos a poner, aquí, la serenite, y contamos, los cloroplastos, que tiene, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, si tiene 8, es, TAG, venimos aquí, y escribimos, ya tenemos, las hojas del T, y que yo recuerde, de aquí nada más, no? vale, aquí le echamos, eh, las hojas del T, y aquí vamos a colocar, las, la quita, ojo, porque esto lo puse, sin querer, o sea, las fui colocando, por lo visto, acerté, azul, verde, blanca, y verde, blanca, esta vez no ha acertado, la otra vez la coloque, acerte, no, 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 existe un patrón, en la evolución, vale, vale, esta tiene que ser azul, no, no, espérate, esta, vale, 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 esta tiene que ser blanca, Porque de esta y esta Sale una blanca y una azul ¿Vale? Y de esta blanca Sale una blanca Esta tiene que ser verde Verde y verde ¿Por qué no? Ah, vale, porque esta tiene que ser verde Esta Y esta, esta Ahora sí Gasolina para la bestia La bestia con combustible Nos llama una bombona Cambiamos la bombona La bestia tiene combustible Así que La abrimos aquí Las mariposas no se posarán Hasta que las flores estén en el orden Y esto nos dice que El orden que tenemos que tener aquí ¿No? Entonces me lo voy a colocar aquí Dice La flor C debe ser la segunda más cercana a la luz La luz es esta ¿Vale? Entonces la C es la más cercana Nos dice que la La planta La planta del tiesto azul Tiene que estar junto Justo a la izquierda De las flores rojas Estas tienen que estar siempre Justo a la izquierda De esta La flor A Tiene que estar entre dos plantas La A, B y E No necesitan mucha luz Y la D Tiene que estar en un extremo La C es la segunda La D Tiene que estar en un extremo Eso se solucionó Y ahora se colocan las Las mariposillas Y tenemos que El orden correcto es B A D B E E Si miramos las letras de los cacharros Tenemos que La B es morada La A es verde La D Es azul La B Hemos dicho que era morada Y la E Es amarilla Bueno Pues venimos aquí Y pulsamos en ese orden Morado Verde Azul Morado Amarillo Amarillo El repele abejas Pulsamos aquí Tiramos Abrimos Abrimos Y tenemos el té perfecto Y A cup de café A cup de café puede resolver u A cava de café puede resolver Oh, my star student. No es que da el estadio, que este, este, este sí que me ha dado problema. Cuatro de dificultad y tanto, y tanto, todavía hay puzzles que no entiendo. Vale. He empezado. He empezado. Colocamos los engranajes, para hacer que la máquina funcione. Y la giramos. Aquí, dice, ¿qué tres veis? Supuestamente tienes que poner los tres que veamos bien escritos. Pero yo veo bastantes bien escritos y no me sirven cualquiera. A mí los que me sirven son Max. Ya lo he hecho varias veces y no sé por qué. A veces funciona y otras veces no. Solamente me funciona con esos tres. Max. ¿Cuál es el otro? Wiat. Es este. Y por último, Timmy. Timmy. Y con esos otros, aunque se lean bien, no funcionan. No sé por qué. Vale. Esto va por pesos. La pesa que es más pesada es la blanca. Entonces, colocamos aquí la blanca. Y ahora, según vamos colocando a las demás, la de esta baja como dos, ¿no? Que pegasos altos, tío. Esta como uno. Esta es, la roja es la que menos pesa, luego la azul. La naranja es la segunda que más pesa. La verde es la del medio. Vale. Entonces tenemos aquí. La blanca, la que más pesa. La naranja, la segunda. La verde, la tercera. La azul, la segunda. Y la roja, la primera. Y aquí tenemos que colocar ese peso, pero tenemos unas multiplicaciones, ¿vale? Vamos a colocar según donde pongamos la pesa. El peso de esa pesa lo multiplicamos por el número, ¿vale? Entonces. Eh... Aquí, ¿qué hay que poner? 7. Pues si ponemos la de un kilo por... Espérate. 7. A ver, la de 9 son estas. Aquí, 3 por 3, 9. La de 3, ¿cuál era? La verde. 3 por 3, 9. Vale. Esta era. 5 por 2, 10. En la blanca. 5 por 2, 10. Y 4 por 1, 4, 14. Y me quedan las otras dos. Que son las de un kilo y las de aro. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3, 7. Y me quedan las otras dos. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 8. que está allí, entonces le vamos a rotar la última conseguimos la pica nos saca el trébol, que está allí arriba entonces rotamos aquí dos veces y sacamos el trébol y el triángulo vamos por el cuadrado el rombo está ahí, rotamos aquí dos veces sacamos el rombo nos falta el corazón que está ahí y es esta una vez para acá sacamos el rombo para esta parte ha empezado por aquí como veis, esta especie de portería es esto vale, todos juntos y como veis, unos están en negros y otros no pues que hacemos, colocar aquí los mismos este está en negro, este está en negro, este está en negro, este está en negro y este está en negro conseguimos una llave, con esta llave abrimos esta cerradura toca las campanas de una vez ca-da-e ca-da-e escapará cuando vuelen las vacas, esto os prometo que me llevo un tiempo solucionarlo aquí colocamos la medalla de bronce cuando las vacas vuelen y no sé por qué yo empecé a poner aquí bueno, tuve que utilizar la ayuda y te dicen que es el cerdo claro, tú pones el cerdo porque te dice oin oin, pero el cerdo no funciona pero después te dicen que las vacas vuelen entonces le pones las alas al cerdo y se abre y tenemos arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo vamos a pulsar aquí arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo monedas de un céntimo, monedas de cinco céntimos, monedas de diez céntimos te vienes aquí y tenemos que hacer que esto sume dos que esto sume quince que esto sume once que esto sume dieciséis y que esto sume doce vale, entonces si queremos que de dos tiene que ser la de un céntimo aquí y un céntimo aquí ya tenemos el dos aquí si queremos que sea once tiene que ser un céntimo en una y diez en la otra por ejemplo aquí tiene que ser diez y aquí una ¿por qué? porque ahora yo meto una de diez aquí y tengo doce ahora ya aquí tendríamos doce y aquí tendríamos diez once cinco aquí serían dieciséis y diez y cinco serían quince cogemos las cartas cogemos las cartas nos las ponemos aquí y tenemos el tres de tréboles la la el la Q de rombos el siete de picas y el rey de corazones tenemos pena colocamos esto aquí y tenemos pena dejamos las canicas nos venimos aquí echamos las canicas pulsamos esta pulsamos esta otra vez pulsamos esta pulsamos esta y ahora ya pulsamos esta y pulsamos esta pulsamos esta pulsamos esta es la pasión es la pasión no 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 ¡No! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gasp! ¡Oh! ¡Ah! Vale, hemos resuelto este. Y otra insignia. Y llegamos al capítulo 3, al tercer trimestre, y yo lo voy a dejar aquí, este vídeo. Y nos vamos a volver a ver en el siguiente vídeo con este capítulo 3.